Un día dijo que me amaba Al otro no sé qué pasó Jurando que tenía alas Del pedestal donde yo lo tenía salto Cuando se fue la vi convencida Pero estaba escrito que iba a regresar Ahora me hace sellar como mi mamá Pero aquí en la cima no puedo escuchar No escucho nada, no No escucho nada, no Hello Sí, es que está ocupada Pero ya te devuelve la llamada El tiempo de espera es toda tu puta vida Ya no caigo en tu juego En mis manos tengo los dados Es verdad que solo te quiero Pa' no repetir el pasado Pero sé que me encanta Ya fija que match Perder a su adama Que el juego se acabe Si fuiste hombre para huir Ser hombre para rendirte Pídete perdón a ti solito te la hiciste Me pediste un espacio pa' pensar Ahora soy yo la que no te quiere escuchar No escucho nada, no 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 No, 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 no